¡Tiene un enorme talento! ¡Sí! ¡Necesito tu poesía ahora! ¡De acuerdo! Es algo curioso. ¿Qué? Lo que siente mi ser. No es algo que me resulte fácil esconder. ¿Así? ¿Así está bien? ¿Es lo que quiere? ¡Oh, poesía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí deseo palabras atrevidas! No tengo mucho dinero, pero de ser así compraría una casa donde poder juntos vivir. Y si fuera escultor o al contrario, alguien que fabrica su poción en un escenario... ¡No! ¡No! ¡No pares! Ya sé que no es mucho. ¡No me más! ¡Sí! 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 Pero es lo mejor que hay en mí. ¡Chica mala! ¡No pares! ¡Sí! 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 My gift is my song And this one's for you And you can tell everybody That this is your song It may be quite simple But now that it's done Hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in words How wonderful life is Now you're in the world 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 Sat on the roof And I kicked off the moss Well some of these voices Well some of these voices Well they got me quite cross But the sun's been kind While I wrote this song It's for people like you That keep it turned on So excuse me forgetting But these things I do You see I've forgotten If the green or the blue Anyway the thing is What I really need Yours got the sweetest stars I've ever seen And you can tell everybody This is your song And they can watch it for Now that it's done Hope you don't mind Hope you don't mind Hope you don't mind That I put down in words How wonderful life is Now you're in the world I think the work is yours Aún no puedo creerlo Estoy enamorada Estoy enamorada de un duque Joven, guapo y con talento ¿Duque? No es que el título sea importante No soy duque ¿No eres duque? Soy escritor ¿Escritor? Sí, escritor No...